Se acaba el mes de septiembre y por fin llega octubre para muchos, uno de los meses más esperados, sobre todo si amas, tanto como nosotros, el cine de terror. ¿Por qué? Porque se celebra Halloween, la noche de bruja, y esto siempre es excusa para que las diferentes distribuidoras lleven a salas de cine y plataformas los estrenos más terroríficos. Sin embargo, en este vídeo vamos a abordar todos los estrenos, al menos aquellos que con más interés esperamos por aquí, que tendrá disponible tanto en cines como en plataformas de streaming a lo largo del próximo mes de octubre. Pero como siempre, no estarán todos en nuestra página web, soydecine.com, podrás indagar en otros muchos que no hemos comentado por aquí. Por ejemplo, se viene la secuela de El Hoyo, aquella película que tanto triunfó cuando llegó a Netflix en su momento, y otras muchas más propuestas que, por falta de tiempo, no hemos metido en este vídeo. Pero os vamos a comentar, estoy seguro, algunas que seguramente te interesarán. Así que, yo soy Lionel Marrero, de Canarias al mundo entero, y empezamos. La Casa de los Susurros se estrena en Prime Video el 3 de octubre. Hablamos de una película protagonizada por la ganadora del premio Oscar, Ariana DeVos, junto a Barbie Ferreira y Arianne Moyet. Nos encontramos ante una película de Blumhouse que sigue a una ambiciosa chef que abre su primer restaurante en una finca remota con el concepto de la huerta a la mesa. Allí batalla contra el caos de la cocina, un inversor dudoso, habla bastantes dudas sobre sí misma y el poderoso espíritu del propietario anterior de la finca que amenaza con sabotearla a cada paso. Hablamos de un thriller tenso, psicológico y sensual que dejará a los corazones latiendo y las bocas haciéndose agua. Aguanta la respiración se estrena el 3 de octubre en Disney+. Hablamos de una cinta de terror en la que la familia Bellum vive en la Oklahoma de los años 30, en un valle donde las nubes de polvo no dejan pasar la luz del sol. Margaret, interpretada por Sarah Paulson, y sus dos hijas, Rose y Ollie, se ocupan de su pequeña granja mientras el marido de Margaret debe marcharse en busca de trabajo. Mientras luchan por sobrevivir en el durísimo entorno del Last Bowl, un misterioso extraño se infiltra y amenaza a la familia. El 4 de octubre se estrena el que probablemente sea uno de los grandes lanzamientos del mes, la secuela de Joker. Nuevamente la cinta estará escrita, dirigida y producida por Todd Phillips y supone el regreso de Joaquin Phoenix en su papel doble ganador del Oscar como Arthur Fleck barra Joker junto a la ganadora del Oscar Lady Gaga. En esta cinta nos encontramos a Arthur Fleck internado en Arkham esperando juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no solo tropieza con el amor verdadero sino que también descubre la música que siempre ha llevado dentro. Antes era divertido es una película que llega a las salas de cine el 4 de octubre, protagonizada por la reciente estrella del cine estadounidense Rachel Zenod, que ha participado en producciones como Muerte, Muerte, Muerte o Bottoms, y que aquí se nos presenta ante una cinta que mezcla perfectamente la comedia y el drama para hablar de los diferentes traumas. La película ha tenido su paso por diferentes festivales tanto en Estados Unidos como en España y nos plantea una comedia negra con tintes dramáticos que sigue la historia de Sam Cowell, una aspirante a comediante de stand-up y niñera que lucha con el trastorno de estrés postraumático mientras decide si unirse o no a la búsqueda de Brooke, una adolescente desaparecida a la que solía cuidar. Los fans de DC Comics estarán de enhorabuena el 10 de octubre ya que llega a los cines Superman, la historia de Christopher Reeve. Hablamos de un impresionante ascenso de actor desconocido a estrella de cine icónica y de cómo su interpretación de Clark Kent barra Superman estableció el estándar para los universos cinematográficos de superhéroes que hoy dominan el cine. Esta cinta incluye películas caseras íntimas nunca antes vistas y un extraordinario tesoro de material de archivo personal. También tendremos las primeras entrevistas filmadas con los tres hijos de Christopher Reeve en donde hablarán en profundidad de la figura de su padre. Sin duda un caramelito para aquellos que aman, al que probablemente sea el superhéroe más icónico de DC. Muy atentos a los amantes de los videojuegos porque el 10 de octubre llega a Netflix la serie Tomb Raider, la leyenda de Lara Croft. Hablamos de una serie de animación que retoma la historia después de lo ocurrido en la famosa trilogía de videojuegos. Esta producción narrará el siguiente capítulo de la heroína Trotamundos convertida en una aventurera legendaria. Más de 25 años después de su primera aparición, Lara Croft continúa explorando misterios ancestrales y desenterrando verdades ocultas en destinos igual de impresionantes que de peligrosos. El 11 de octubre tendremos en cines la cinta familiar Robot Salvaje. Hablamos de una nueva adaptación de un éxito literario de la mano de DreamWorks Animation que en esta ocasión lleva a la gran pantalla la aclamada obra del escritor Peter Brown, ganador de múltiples premios y número uno de la lista de bestsellers de The New York Times. Esta épica aventura nos descubre el viaje de un robot que ha naufragado en una isla deshabitada y deberá aprender a adaptarse al duro entorno, forjando poco a poco relaciones con la fauna local y convirtiéndose en madre adoptiva de una cría de ganso huérfana. El 11 de octubre tendremos en cines Strange Darling, un absorbente thriller de terror y suspense con aire setentero centrado en un tenso y retorcido juego del gato y el ratón entre dos enigmáticos personajes interpretados por Willa Fitzgerald y Kyle Gallner. Fue el mismísimo Stephen King quien definió a esta cinta como una inteligente obra maestra. Con el aislamiento y el suspense como telón de fondo, la historia se desarrolla a lo largo de un solo día, haciendo hincapié en la manipulación emocional y mental. Los temas de la obsesión y el peligro tienen aquí un lugar preponderante, impulsando la intensa dinámica y los giros inesperados. La sustancia se estrena por fin en cines el 11 de octubre. Esta película, body horror con fuertes elementos satíricos y feministas, tuvo su estreno en el Festival de Cannes. Está dirigida por Coralie Fargett y protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. La historia sigue a Elizabeth Sparkle, una actriz de Hollywood en declive que busca rejuvenecer su imagen utilizando una sustancia de origen clandestino que replica células, creando una versión más joven y mejorada de sí misma. Sin embargo, la trama toma un giro oscuro cuando las consecuencias de ese experimento resultan grotescas y fuera de control. Los amantes del body horror encontrarán aquí uno de los grandes estrenos del mes. La serie Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, llegará a Movistar Plus el 17 de octubre tras su paso por el Festival de San Sebastián. En ella, tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo, conocer la verdad. Nosotros ya hemos podido ver esta serie y te adelanto que muy pronto tendremos por aquí nuestra opinión sobre ella, además de una entrevista muy interesante a su directora. La habitación de al lado, el nuevo film de Almodóvar, llegará a las salas de cine el 18 de octubre. La historia es la de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido. Entre ambas, otra mujer, Ingrid, amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. Martha, la madre, es reportera de guerra e Ingrid, novelista de autoficción. Esta cinta habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad. Habla de la muerte de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror. Muy atentos a los amantes del terror porque el 18 de octubre se estrena en cines Smile 2. En ella, la estrella del pop mundial Sky Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Sky tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde. Parker Finn vuelve con la secuela de la que probablemente sea una de las películas de terror más exitosas de los últimos años. ¿Eres de los que disfrutaban del anime de Shin-chan? Pues toma nota porque el 18 de octubre llega a los cines Shin-chan el superhéroe. Se trata de la primera película de animación 3D de la saga Shin-chan basada, recordemos, en la popular serie de anime. En esta nueva entrega, Shin-chan será el elegido del que habla una antigua profecía para enfrentarse con unos extraños superpoderes al villano que se creó con la luz oscura y salvar al mundo de una peligrosa amenaza. El 25 de octubre llega a las salas de cine Venom, el último baile. Hablamos del regreso de Tom Hardy a uno de los más grandes y complejos personajes de Marvel. Esta cinta cerrará la trilogía cinematográfica. En esta ocasión, Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga al telón sobre el último baile de Venom y Eddie. ¿Será un buen cierre para la trilogía? Habrá que esperar al día 25 de octubre para descubrirlo. El 25 de octubre, Los Amantes del Terror están de celebración ya que por fin llega a las salas El Llanto. Hablamos de la ópera prima de Pedro Martín Calero, autor de premiados cortometrajes y trabajos para la industria musical y publicitaria. Protagonizada por Esther Espósito, en El Llanto algo acecha a Andrea, pero nadie, ni siquiera ella misma, puede verlo a simple vista. Hace 20 años, a 10.000 kilómetros, la misma presencia aterrorizaba a Marie. Camila fue la única persona que pudo entender lo que ocurría, pero nadie las creyó. Al enfrentarse a esa amenaza opresiva, las tres escuchan el mismo sonido sobrecogedor. Un llanto. ¿Conseguirá esta película perturbarnos? El 25 de octubre lo descubriremos. No te muevas es una película que se estrena en Netflix el 25 de octubre. Hablamos de una cinta que navega entre el thriller y el terror en donde, en busca de consuelo en un bosque aislado, una mujer se topa con un desconocido que le inyecta un agente paralizante. Deberá huir, esconderse y luchar por su vida antes de quedar totalmente inmóvil. El 25 de octubre, si hablamos de series, tendremos en Netflix La Última Noche en Tremor, la nueva producción de Oriol Paulo. En ella, un músico y compositor en crisis se retira a un pueblo costero del norte para terminar su última obra. Los únicos vecinos en kilómetros a la redonda son un matrimonio que vive en la casa de al lado. Después de un grave accidente durante una tormenta, el músico comienza a tener visiones terroríficas sobre sus vecinos. El 31 de octubre llega, por fin, a salas de cine, Anora, la nueva película del aclamado director Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes. En ella, Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, tiene la oportunidad de hacer realidad el cuento de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca. Pero cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas amenaza con derrumbarse, ya que los padres se desplazan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio. Rodrigo Cortés está de vuelta con Escape, una producción que llega a las salas de cine el 31 de octubre. Escape supone la primera película del cineasta en español desde su debut en el largometraje con la comedia negra concursante que vino seguida del éxito de culto Barriette, protagonizado por Ryan Reynolds. En palabras del propio Rodrigo Cortés, trabajar con la tripulación de Escape ha sido un regalo. Por inciertas que sean las aguas, es difícil naufragar así. Hacerlo en la compañía de quien es directamente el motivo por el que me dedico a esto es un privilegio que ahora nos toca honrar. Por esfuerzo y alegría no va a quedar. La película está protagonizada por Mario Casas junto a actores y actrices tan prestigiosos como Ana Castillo, José Sacristán, Josep María Pou, Blanca Portillo o David Lorente, entre otros. Otra película muy inquietante que se estrena el 31 de octubre es Nunca te sueltes. En ella, el visionario Alexander Aya, responsable de Las colinas tienen ojos o Infierno bajo el agua, dirige un thriller psicológico de terror que promete una montaña rusa de emociones y giros inesperados que explora los límites de la protección familiar y el terror sobrenatural. La cinta, protagonizada por Halle Berry, nos cuenta la historia de una angustiosa madre y sus dos hijos que viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno conocido como el mal. Necesitan estar conectados en todo momento a los cimientos de su cada vez más destartalada casa, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero a medida que la comida escasea, los niños empiezan a preguntarse si el mal es real y los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia. El mes de octubre terminará por todo lo alto con uno de los estrenos que más esperamos por aquí, Terrifier 3, que se estrena el día 31. Hablamos de la secuela directa de los Slashers de Curto, Terrifier y Terrifier 2 de Damien Leone. Según el propio director, si creíais que Terrifier 2 era extrema, no habéis visto nada. Esta cinta contará de nuevo con el tándem que el director conforma junto al productor Phil Falcone, apostando de nuevo por una libertad creativa sin límites. Según afirma Leone, esta cinta cuenta con un presupuesto mayor y muchas menos limitaciones. ¿Será Terrifier 3 tan sonada como su predecesora? Estaremos muy atentos para descubrirlo. Como ves, un mes de octubre cargado de grandes estrenos que iremos comentando en su gran mayoría por aquí, por el canal de YouTube. Así que si no quieres perderte ninguno de ellos, ninguno de nuestros comentarios, me refiero, y contenido exclusivo sobre estas y otras muchas producciones, recuerda darle like a este vídeo, suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita para no perderte nada de lo que vayamos ofreciéndote por aquí. No me enrollo más chicos, yo soy Leionel Marrero de Canarias al mundo entero. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!